No lo hago solo por él, el gran gesto de Pampita hacia Benjamín Vicuña y la China Suárez. Dicen que no hay nada que el tiempo no cure. Y al parecer, ese es el caso de Pampita, que se muestra muy superada en cuanto a su historia con Benjamín Vicuña, que ya tiene todo listo para instalarse durante cuatro meses con la China Suárez en España. El actor chileno, padre de los hijos de Pampita, viajará a España junto con Magnolia y Rufina para filmar en una ficción reconocida de Netflix, cuyo título se desconoce hasta ahora. Según trascendió a través del propio actor, se trataría de una popular serie, pero hasta el momento no hay mayores detalles sobre el proyecto en sí. Lo que sí se sabe es que ante esa oferta laboral, el actor chileno y la actriz argentina armarán las valijas y se alejarán de Argentina por un tiempo. El problema es que los hijos de él, que están muy apegados y con quien se ve todo el tiempo, se quedarán en el país, en donde viven con Caroline Ardoine, que está remontando en Telefe con su ciclo Pampita online. Ahora, la modelo sorprendió al anunciar que se ausentará momentáneamente de su propio show y el motivo llamó la atención ya que se trata de un guiño para su ex y de manera indirecta, también para la China. De hecho, me voy a ausentar unos días porque me voy a España a llevar a los chicos a ver al papá. No me voy de vacaciones. Me voy a llevar a los chicos. No lo hago solo por el papá, lo hago por los chicos, anticipó la modelo.